Si alguien viene un recuerdo por ti Si el cielo me va a entrar y me teca con mi dolor Un dolor que aumenta, que atormenta mi corazón La mañana es de dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor Para las chiquititas, pixi Mi margen no se volará, porque siempre me hará Si alguien viene un recuerdo por ti Si alguien viene un recuerdo por ti Mi margen no se volará, porque siempre me hará Si alguien viene un recuerdo por ti Si alguien viene un recuerdo por ti ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? ¿En el dolor? ¿En el dolor? ¿Qué es el dolor? ¡Viva! 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 ¡Ey, ey, ey, ey!